Transmitir Ok, ya estoy aquí transmitiendo desde el restaurante La Pateña donde ya nos están haciendo la rica comida para recibir a nuestros invitados del Motoclub Fantasmas que está de manteles largos porque cumple tres años de haberse fundado aquí están rico, asadito, con sopa de arroz y un refresquito que es lo que les vamos a obsequiar y déjenme ver porque la invitación está aquí si quieren entrar a ver la, ahí está ya Perfecto, miren ahí enfrente está la comercializadora La Pateña de este lado tenemos el restaurante La Pateña y aquí es donde estamos haciendo la comida para nuestros invitados que vienen de salida Buenas tardes, ahí en la salida Torreón donde está el caballo este, ahí a un costado de ahí van a salir todo el contingente de todos nuestros invitados este, y vienen de directo para acá, para para General Tepeda este, aquí vamos a estar un rato viendo lo de la comida que está riquísima, aquí también puedes ver que ya están sacando los chicharrones ricos como dijo mi cuñado Pepe Campos chicharón de puerco feliz también tenemos acá pollo rostizado miren, acá está ya el pollo a ver si se alcanza a ver bien rico este, ya estamos preparándonos aquí para recibir a toda la raza aquí está el papuche de papuchos, saludos papuchos estás en transmisión directo para Radiopatos saludos allá están las chicas que están haciéndonos las tortillas, chicas saludos chicos saludos a la banda y aquí estamos ya listos para recibir al Motocruz Fantasmas que viene para acá muchísimas gracias acá saludando a nuestros amigos a los choferes de los camiones de los transportes al Sillo General Tepeda esto se va a poner buenísimo vamos a llegar a la Plaza de la Madre del lado de donde está la primaria Enrique García Aguirre ahí nos vamos a estacionar todos los motociclistas y viene con ellos también el club de Mustang Antiguos que también vienen aquí acompañándonos miren nomás, miren nomás este asado hijos, no hombre ya se me está haciendo agua la boca miren nomás no, no, no pero estos invitados son de lujo quiero agradecer a la comercializadora La Pateña al restaurante La Pateña al Museo de Historia Tlahuaco y a Radiopatos que son los que están ofreciendo esta comida para el Motocruz Fantasmas que está en su tercer aniversario ellos van a salir de aquí de General Tepeda como a las 5 y media de la tarde de 6 rumbo al Hotel El Mimbre que está allá por la Narro porque allá van a tener su noche mexicanota porque trae banda, trae tríos, trae música en vivo va a estar fabuloso así que todas las razas de aquí de General Tepeda que me esté escuchando vengase, vengase aquí a la Plaza de la Madre a las 3 y media a tomarse fotos en los carros Mustang antiguos y en las motociclistas en las motos de los motociclistas no con los motociclistas aquí los esperamos muchísimas gracias al restaurante La Pateña al Museo de Historia Tlahuaco a Radiopatos por esta comida que son los patrocinadores de este evento muchísimas gracias y al rato que aprenda a hacer enlaces los vuelvo a hacer gracias y al rato me enlazo gracias